Sí, la verdad que muy contento de recibir a Palo Oliver hoy en San Carlos, ¿no es cierto? Para nosotros es un gran orgullo recibirlo nuevamente en San Carlos y poder tener esta oportunidad de que esté presente con la gente que colaboró desde el comité, la gente que participó anónimamente también en fiscalizar ese domingo, repartir las boletas y bueno, yo creo que es bueno tener ese contacto personal con los funcionarios y con los candidatos. Bueno, Intendente, ¿se dio pelea finalmente tal como estaba previsto? Sí, la verdad que estamos, bueno, en primer lugar agradecidos por el recebimiento. Nosotros sabíamos que era una elección muy difícil, estamos enfrentando no solamente a gran elector que tiene la provincia de Santa Fe, como es Hermes Biner, sino bueno, también a autoridades partidarias como Barletta, Haskin, que es presidente de la coalición cívica y en línea general estamos conforme, conforme fue nuestra primera experiencia electoral a nivel provincial, sacamos un porcentaje, fuimos la cuarta lista más votada en esta categoría de diputado y si bien, bueno, aspirábamos también a lograr algunos votos más, estamos conformes, bueno, la tarea de este departamento fue fundamental, la verdad que sacando la ciudad de Esperanza después tuvimos muy buenos resultados, hemos ganado en distintas localidades, bueno, San Carlos Sur es una, después San Mariano, San Mariano, San Jerónimo del Sauce, es decir, es uno de los departamentos donde mejor performance hubo de nuestra lista, así que por supuesto que es, bueno, una satisfacción muy grande estar acompañándolos y bueno, seguramente van a comer algo, me imagino. Seguramente. Bueno, estos 60.000 votos obtenidos, ¿son los que esperaban o esperaban un poco más? No, esperamos un poquito más. Después uno se va entusiasmando en la campaña, inicialmente hablamos de 60.000, 70.000 votos, como se fue dando la elección creíamos que podíamos reunir unos 10.000 votos más, lo que sí ese día de la elección fue muy difícil, hubo lugares donde no teníamos votos, lo que pasa siempre con estructuras más chicas, que no tenemos la posibilidad de fiscalizar en toda la mesa de la provincia, la provincia, bueno, es muy extensa, pero bueno, para nosotros más allá del resultado, que es valorado inclusive por otros actores del Frente Progresista Cívico y Sociales, muchísimos nos han felicitado, vuelvo a repetir, es la primera experiencia y estamos conformes, no podemos arrepentirnos de la decisión que tomamos y el objetivo de consolidar a Causa Progresista como un espacio interno dentro de la Unión Cívica Radical se cumplió, por supuesto. ¿Causa Progresista es un espacio exclusivamente de radicales? Sí, sí, es un espacio radical, es dentro obviamente del Frente Progresista Cívico y Social, ¿no? Después están las gestiones de gobierno, donde sí en las gestiones de gobierno hay otros compañeros y correligionarios, depende la ciudad o, sí, la ciudad, ¿no?, la localidad, pero Causa Progresista es un espacio de la Unión Cívica Radical y pretendemos construir desde el radicalismo para fortalecer el Frente Progresista, para tratar de fortalecer al radicalismo dentro del Frente Progresista también. El gran elector de la provincia sigue siendo el doctor Hermes Bíner, sin lugar a dudas. Todos los radicales o la gente que se ha jugado por su candidatura, ¿no cree que en algún momento va a haber un pase de factura, un tirón de oreja? No, no tiene por qué haberlo. Creo que a medida que, en primer lugar, a medida que la democracia se vaya consolidando y que sea una, digamos, una democracia moderna, que pueda, bueno, modernizar los partidos políticos, que se empiece a aplicar lo que es las PASO, las internas abiertas, obligatorias y simultáneas, va a ser natural los procesos de internas abiertas. Para eso están hechas las PASO. La verdad que, si uno compara con lo que fueron los inicios de la recuperación democrática en el año 83, hay mucho para destacar que se ha superado. Desde aquellas internas cerradas, donde lo que pesaban eran los aparatos partidarios, a la posibilidad de que los ciudadanos voten en las internas de cada uno de los partidos, es sumamente importante. Es importante también que expresiones minoritarias podamos participar y, obviamente, que hay cosas por seguir mejorando. En este caso, nosotros vamos a trabajar fuertemente para que ese 25% que se nos puso como piso para poder entrar en la distribución de los cargos no se vuelva a repetir. Nosotros queremos que el radicalismo asuma este compromiso. Vamos a plantearlo, en primer lugar, en la Convención del Radicalismo. Pero, más allá de esto, no creo que haya, no tendría por qué haber ninguna medida que atente contra aquellos radicales que trabajaron nuestra lista, porque, en definitiva, lo que hemos hecho es absolutamente legítimo, legal y legítimo políticamente. ¿Quiere decir que el cauce progresista se va a presentar en dos años más? De hecho, sí, en las elecciones locales, en muchas localidades, y después en el marco de la provincia de Santa Fe, bueno, habrá que ver cuáles son los marcos de alianza, qué camino toma el Frente Progresista Cívico y Social. Nosotros creemos que el radicalismo debe, dentro de dos años, tener su candidato a gobernador, competir dentro de las internas abiertas y simultáneas, y vamos a trabajar, en primer lugar, para que el radicalismo consolide una posición de fuerza que permita tener una candidatura con expectativa electoral. Nuestra diferencia con el radicalismo que conduce la provincia de Santa Fe, y concretamente con Mario Barleta, tuvo que ver, fundamentalmente, con que entendimos que el radicalismo estaba representado en forma insuficiente dentro del Frente Progresista Cívico y Social. Esa fue nuestra diferencia con Barleta y con aquellos que estuvieron a llevar adelante el proceso de negociación con el socialismo. Pero, por supuesto que después de terminado la interna, nosotros estamos trabajando para que el Frente haga la mejor elección posible el 27 de octubre, para que ganemos la provincia de Santa Fe, e internamente vamos a trabajar para que podamos consolidar la mejor propuesta electoral, y queremos ser parte de una propuesta electoral que permita a los radicales de la provincia de Santa Fe tener un candidato a gobernador en el marco del Frente Progresista Cívico y Social.